Pues como verán esto está fuera de control, me la aventé y me los traje hasta acá Me los traje, transporté las pasijas así con tolla abejas, no me picó ninguna ¿Qué tal amigos? Fíjense que hoy, hoy estoy aquí en este lugar tan hermoso que es un vivero Muy bonito que está grandísimo, estoy en una misión muy importante Me voy a quitar el tapabocas, al cabo no hay nadie al lado mío, estaba medio solo Mi misión el día de hoy es comprar muchas flores porque después del incendio que tuvimos en el terreno Pues la semana pasada tuvimos una gran helada aquí en donde vivo Una helada que no se había repetido hace muchísimos años Muchos de los árboles en el terreno que queremos comprar pues se quemaron Y otros ahora se helaron Y como les mostré en el video pues ya estaban floreando los árboles Ya las abejitas estaban viniendo a comer No sé si se los mostré o no se los mostré Pero sí me acuerdo hace dos semanas después de la quemada Como quiera los árboles empezaron a florear porque los que no se quemaron Y estaba lleno de abejitas y maripositas Ayer fuimos y después de la helada todos los árboles perdieron las flores Y perdieron pues todas las hojas y se quemaron Entonces esperamos a que retoñen Creemos que sí porque pues son de la región Y pues solamente se quemaron pero se van a tardar alrededor de un mes en volver a retoñar Los árboles frutales no se quemaron Ni con el frío ni con el calor se quemaron Están bien de hecho las naranjas están bien Ayer fuimos había mandarinas y todo perfectamente bien Pero la misión de hoy es conseguir muchas flores Ahorita he estado investigando y necesito flores Porque ahorita los polinizadores que son las abejitas No tienen nada para comer porque los árboles todos se quemaron Las abejas constituyen una parte importante de nuestro ecosistema Muy muy importante, más importante de lo que creemos Ellos polinizan nuestros cultivos Y nos ayudan muchísimo en la reproducción de las plantas Ellas al ir de flor en flor pues se llevan polen en sus patitas Y con eso fecundan otras flores y con eso pues existe la reproducción de las plantas La verdad es que sin ellas pues este mundo fuera totalmente diferente Entonces mi misión es encontrar en cuáles Si se fijan miren todas estas flores se quemaron por el frío Pero muchas resistieron, eso quiere decir que son resistentes Yo quiero buscar ahorita en donde están paradas las abejas Como está nublado no hay, fíjense no hay abejas Yo quería ver donde se paraban más las abejas Para preguntar por ese tipo de plantas y llevarme unas Veo que en estas, miren aquí anda una abejita Aquí anda, entonces veo que en estas allá hay una otra y otra aquí Entonces estas si les gustan, perfecto De estas me voy a llevar ¿Cuántas voy a llevar? Pues cuantas sea posible Pues no tengo presupuesto ilimitado Pero pues voy a gastar porque para mí son muy importantes las abejas Ahorita les platico más de lo que está sucediendo con ellas Están en extinción Amigo, usted sabe de flores, ¿verdad que sí? ¿En cuál separan más las abejas? ¿Este de aquí? La gardenia Pero tiene muy poquitas flores ¿Qué van a comer? ¿Cuál otra que usted sepa? Que vienen las abejas así mucho Vieron que estaban en las chiquitillas, aquellas moraditas Y en cuáles otras separan las abejas Bueno, ¿y por qué esta misión es importante? Y es porque las abejas Las abejas y los polinizadores Bueno, además de ayudarnos a la reproducción de las plantas Pues se están extinguiendo ¿Por qué? Pues por los pesticidas que usamos Por la contaminación Por diversos factores Creo que tienen un virus También tienen un virus que les ataca en el estómago Y también las vuelve locas Y ya no saben cómo regresar a su colmena Y se mueren Pero el principal problema que tienen las abejas Es la destrucción de su hábitat Que nosotros estamos contribuyendo En destruir su hábitat Bueno, un incendio o una helada Pues es parte de la naturaleza Pero todos los cultivos Y toda la deforestación Y todo eso les está afectando demasiado Entonces vengo aquí a hacer mi parte ¿Cuál es mi parte? Pues la que pueda ser Si tú puedes siembra una plantita Ayúdales a las abejitas en lo que tú puedas Ayúdales a los polinizadores Que ellos hacen una gran misión Una gran labor para nosotros ¿Y dónde? ¿Nos habías visto en YouTube o qué? Ey, nos encontramos un fan Nos dijo ¿Es ustedes el de Benji y sus amigos? Y le dije Sí, ahí está el Benji El famoso Benji Y ahí están acariciándolo Miren, en esta también estoy descubriendo Que hay una abejita ahí comiendo No sé si alcance a apreciar ¿Dónde está esa abejita? Ahí está, mirenla Entonces también me voy a llevar de esas La verdad es que nadie me sabe decir Cuáles flores son las buenas para las abejitas Entonces me voy a llevar de varias No me queda otra opción porque Me gustan esas Me gustan esas moraditas Y me gustan aquellas también Pero Pues nadie me sabe decir Cuáles son las buenas para las Para las abejas Voy a tener que ir a otro vivero Se me hace Definitivamente en esta es donde Más abejitas hay, miren Esa abejita está bien metida ahí Está tomando el néctar Acá hay otro polinizador pequeñito Y por acá vi más abejitas Creo que estas son las indicadas Son las que más abejas tienen Mira, ahí hay otra abeja Miren, ya encontré la flor Que más tiene abejas Es la lavanda Aquí están, miren las abejitas Así que, pero esta es mucho más cara Me voy a llevar unas Unas poquitas Miren, ahí están las abejitas Muy bien Excelente Voy a comprar unas poquitas de esas Porque estaba el colibrí parado ahí Eh amigos, me siento feliz Aquí están, miren todo lo que compré Fueron como Dos, cuatro, seis, ocho, diez Unas cuarenta plantas Escogí todas Donde estaban las abejas En las lavandas Es donde más había abejas En estas estaban parados Los girasoles No sé cómo se llamen Vamos a ver Se llama Ah, esa no Salvia Azul No Aquí tiene el nombre Dice Camarón Ah, se llama Camarón Y compré esas también Que ahí En esas también estaban parados Muchos Las abejas Con ganas Miren Mi carro huele delicioso Huele a puras florecitas Huele bien rico Para serte sincero Pues sí fue un buen dinerito Lo que me gasté ahí Fueron cien dólares Más o menos Dos mil pesos Lo que me gasté en plantas Pero la naturaleza lo vale El trabajo que hacen las abejas La labor que hacen las abejas Gratis La verdad Estaba haciendo una investigación Y vale como Doscientos mil millones de dólares Al año El trabajo que hacen las abejas Estaba viendo un documental hace tiempo Que en China Ya no hay abejas Se extinguieron Y entonces Lo que hacen Es polinizar a mano Toman el polen Con una esponjita Y le ponen a cada flor A cada flor A cada flor Imaginen el trabajo El trabajo que es Sin hablar del dineral Que es la mano de obra La mano de obra Que es pagarle a empleados A humanos Para hacerlo Cuando antes Las abejas lo hacían gratis Entonces les invito A que hagan algo por las abejas Que son animales Muy muy importantes Para nosotros Si pueden Hagan una investigación Ahí en internet Están en peligro de extinción No necesitan Porque nosotros Estamos utilizando Demasiados pesticidas Hay demasiada contaminación Talamos Los bosques Donde ellas viven Si las ves en tu jardín No las mates Mejor échales una mano Ponles agua Ponles Flores Déjalas Mientras no las molestes Ellas no te van a picar Mientras no se sientan amenazadas Ellas no te van a picar Así que te invito A hacer tu parte Y acompáñenme A ir a dejarlas al terreno Ahí las voy a acomodar Ahorita ver en donde La verdad es que son bien poquitas Para el terreno Está gigante Pero poco a poco Lo voy a ir llenando de flores Miren y vengo llegando Aquí al ranchito Y como les dije Algunos árboles Se secaron completamente Como son esos Que son unos framboyanes Esos están flores bien bonitas Los framboyanes Pero se secaron Pero se secaron completamente Ese que también No sé qué árbol sea También se secó Ese es un pino También se secó Algunas palmeras Sufrieron un poquito de daños En cambio otros Como este Que son encinos Pues no sufrieron ningún daño Porque son de la región Los bambús Sí se secaron bastante Se secaron bastante Los que sí me dolió Fueron esos Que ahorita les pongo Unas imágenes De cómo estaban De cómo estaban antes Ahí debo tener Algunas imágenes Y todas las hojas Como ven Se quemaron Y estaba floreando Estaba floreando Esto estaba lleno de abejas Lleno de abejas Hace dos semanas Todos esos árboles Ya se habían puesto verdes Completamente verdes Con hojas chiquitas Pero completamente verdes Y todo se heló Se quemó Pero por el frío Aquí está Ese durazno Este Estaban las flores Bien bonitas Pero súper bonitas Grandes Y miren cómo quedaron Se hicieron pequeñitas Pero bueno Así es la naturaleza Los árboles frutales No sufrieron daño Como verán Están allá Están bien Están deliciosas Las mandarinas El que quiera venir Hay demasiadas Y bueno Ya llegué Voy a bajar las florecitas Mi idea Es llenar todo este espacio Así De ese lado A ese lado Llenar todo este espacio Todo este espacio Hasta allá De árbol a árbol Así Es un espacio Como de unos 100 metros cuadrados Más o menos Lo quiero llenar de flores Y quiero empezar Estas Estas son mis primeras flores También compré También compré Unas semillas De girasol De girasol gigante Y girasol normal Entonces Estas se ponen Cada metro Se pone una Porque las plantas Son grandes Entonces aquí voy a llenar Y voy a hacer un campo De girasoles Ya verán Ya verán Los girasoles Les encantan a las abejas Pero pues se van a tardar Unos dos o tres meses En salir Los tengo que germinar Y luego los tengo que plantar Uno por uno En la distancia indicada Y todo Para poder hacer Un campo bonito De girasoles En este entorno Pero por lo pronto Voy a bajar las florecitas Oigan pues ahí está Pero fíjense que Pues queda muy chiquito A comparación De todo lo que quiero llenar Este pedazo Hasta allá Es muchísimo Muchísimo pedazo Solo llené esto Hice Nuestro propio Campito De florecitas Lo que también Vi en internet Y si es cierto Me parece totalmente Razonable Es que las abejas No tienen donde tomar agua Por aquí cerca No hay ningún arroyo En este rancho En particular No hay agua Ni en aquel Pues está abandonado Y luego después de ahí Son casas Entonces Decían ahí Que les pusieran Bebederos a las abejas Entonces les voy a poner Unos bebederos Traje unos botes De material reciclado Ahí traigo otros dos Los estoy llenando de piedras Y las piedras son Para que las abejas No se ahoguen Aquí puedes tú poner el agua Puedes poner el agua Y las abejas Pueden caminar por aquí Y llegar al borde del agua Para que no se ahoguen Porque si les pones el agua Sola Muchas veces Ya no pueden salir Y se ahogan Entonces Les vamos a hacer Estos bebederos especiales Para abejas Pues no soy un experto En abejas Pero creo que me quedaron bien Aquí podemos asegurarnos De que la abeja No se ahogue Vamos a llenarlo Casi hasta las piedras Nada más Y los voy a poner Cerca de los Cerca de las flores Pero Lejos del sol Voy a poner cuatro Ahorita solamente Traje para cuatro Pero voy a estar poniendo La verdad es que la propiedad Es muy grande Como les he mostrado Pues es bastante grande Pero por lo pronto Voy a poner cuatro Aquí mira Me puedo asegurar Que si la abejita Se cae aquí Se pueda subir aquí Secar sus alas Y volar Igual aquí Con eso nos aseguramos Que no se ahoguen Y acá puse el otro Cerca abajo de los árboles Para que no se caliente Con el sol Ni se evapore Y miren Todavía ni termino De bajar Y ya vino una abeja A tomar agua Como les digo Están sedientas Porque por aquí no hay Muy bien Me encanta Fíjense que se me hace Muy interesante Lo que acaba de pasar La abeja vino Se paró en mi mano Y luego Me dio la vuelta Y se fue Se me hace que ahorita Le voy a ir a avisar A todas que Que hay agua Y comida aquí Estoy casi seguro Y es lo que les iba a decir Antes de que pasara esto Que nada más Falta que venga una Una exploradora Y vaya a dar la alarma Y al rato van a venir todas No se trata No queremos que se asienten aquí La verdad es que si yo Veo que se asientan Pues los voy a tratar de correr Porque Fíjense lo que me contaron Me cuenta el señor Tino Que es el que nos va a vender Esta propiedad Que a un amigo suyo Aquí un vecino Las abejas lo mataron El señor estaba en una En una máquina Podando Y le pegó al árbol Y había un enjambre de abejas Y las abejas lo atacaron Él no alcanzó a correr Había varias personas Me cuenta que había varias personas Y casi todos alcanzaron a correr Él no alcanzó a correr Le picaron tantas y tantas Que murió Murió O sea lo llevaron al hospital Y todo y murió Entonces si son peligrosas Las abejas Pero si no las molestas No pasa nada Y sobre todo Yo no quiero que se asienten aquí Por los animales Realmente me gustaría Tener abejas para producir miel Y ayudar más a la naturaleza Tal vez en un futuro Pero como a estos les vale Y son bien exploradores A Nani le ha picado abejas A los cachorros Les picaron las abejas Porque son curiosos Y si hay un enjambre Y una abeja te pica Suelta una feromona Que le dice a las demás Pica aquí Entonces es el problema Ya que te picó una Córrele Porque ahí vienen las demás Estuve investigando Y te corretean Hasta por un kilómetro Así que si alguna vez Te pasa algo así Si alguna vez te pica una abeja Corre No trates de espantarla Si tú la empiezas a hacer así Eso llama más la atención de ellas Y van a venir más hacia ti Eso las enoja más Y vienen más por ti Entonces mejor corre Acá un kilómetro es poquito Y un poquito para ti Mucho para ellas Y pues huye Porque algunos podemos ser alérgicos Bueno Sergio ¿Y por qué haces esto? ¿Por qué te preocupas por las abejas? Pues ¿Qué pasaría si las abejas Desaparecen de este mundo? Pues ya Número uno La Como les comenté ahorita Lo que ellas hacen gratis Es un dineral En mano de obra Que nos estamos ahorrando Número dos Si ellas no existieran Pues las frutas Y las verduras Y todo eso se batallarían más Para cosechar Para cultivar Para reproducir Así que Costarían mucho más Aparte si no existieran las abejas Pues no Simplemente El mundo no pudiera sustentar A tantos humanos Las abejas Son una parte fundamental Del ecosistema Hay animales Hay animales que se comen A las abejas Hay animales que comen Lo que producen las abejas Incluso nosotros pues comemos la miel Que como todos sabemos Es un súper antibiótico natural Uno de los mejores antibióticos Naturales que existe Voy a poner otros dos Dos tomaderos de abejas Voy a poner unos por allá Abajo de los De los naranjos Por ahí veo unos pajaritos Que también andan A lo mejor los pajaritos También necesitan agua Como les conté Pronto voy a llenar todo esto De un campo de flores Va a costar Va a costar trabajo Sobre todo Tiempo Porque las tienes Si las quieres que te cueste barato Pues las tienes que sembrar De semilla Y pues tardan tiempo Y si las quieres Ya así como esas Pues me gasté dos mil pesos Ahorita en ese pedacito de flores Que es muchísimo Muchísimo Pero bueno Quiero darle una mano A los polinizadores Porque ellos son los que se encargan De que tengamos mandarinas Sin ellos no existieran Las mandarinas ahí Porque nadie las polinizó Fueron ellos Fueron las mariposas Fueron las abejas Y lo hicieron gratis Entonces yo les voy a regresar Un poquito No me importa lo que haya gastado Ni el tiempo que haya gastado Vale la pena Mira es lo que les digo Con los insectos Ya sé que hay una araña aquí Pero no se han dado cuenta Que aquí hay una piedra Aquí hay una piedra Miren Ahí está una abeja A ver Ahí está No te enojes Es la segunda Ahí anda otra ya De volada vinieron Les dije que era cuestión De que viniera una Para que las demás vinieran Por allá anda la lavanda Mirenla Ahí está Como me sobra agua en la tina Pues aquí la voy a dejar La tina también Ya le puse sus respectivas rocas Puse un bebedero ahí Otro bebedero aquí Otro bebedero allá Muchos bebederos Y ya vi Otro tipo de avispita Ahorita no la encuentro Pero por aquí andaba Otro tipo de abeja Que también vino a comer Es un oasis En medio del desierto De verdad De verdad Me siento feliz Si sudé Hace calor ahora Ha hecho mucho frío La semana pasada 8 grados bajo cero Ahorita 30 grados centígrados La verdad está bien loco El clima aquí donde yo vivo Está extremo Pero bueno Ya les dejamos su comidita A las abejitas Me siento feliz Voy a venir en un día o dos Y voy a tratar de traer más Porque cuando yo me obsesiono Me obsesiono Así que voy a tratar de traer Todas las que pueda Porque ya vi que sí funcionó Ahorita vinieron las abejas a comer Me siento feliz Ya me voy Me voy a llevar unas mandarinas Para el camino Están buenísimas Buenísimas Miren Hay montones Hay muchísimas ¿Quién quiere? Fíjense que estuve investigando En internet Y me decía Que les diera agua con azúcar Que las abejas Están en problemas ahorita Porque Por la helada Pues todas las flores se murieron Miren Ya vinieron unos polinizadores Miren Si se fijan Ahí está una mariposita Y por ahí andan Otras abejitas pequeñas Ahí están Y acá están los bebederos Los bebederos no se ve nada Pero No se ve nada De animalitos Entonces pues me traje el azúcar Y ya le eché azúcar a esta Le eché azúcar a esa Le eché azúcar a todas las aguas Que dejé Para ayudarles un poquito más Y la verdad Quería traer más flores El día de hoy Pero no pude Hace dos días Que las dejé esas flores ahí No han venido muchos polinizadores Lo cual se me hace raro Hoy fui a A un vivero A comprar más Pero no había muchas Porque todas se helaron Como les platiqué Así que Pues nada más Nada más les dejé esas Y me traje el azúcar Ya se las dejé ahí A ver si podemos ayudar Un poquito a los polinizadores Fíjense que incluso En el vivero Que había bastantes flores Bueno Si había flores Pero no había De las que yo quería Había bastantes flores Y no había abejitas Me dijo el señor Que tenían una semana De no ir las abejas Supongo que han de haber muerto Por la Por la helada Pero en fin Estamos tratando De hacer nuestra parte Y aquí en mi casa Puse unos bebederos De Le puse miel y agua Aquí traigo un bote Con miel y agua Porque un vecino Tiene un pino Y hay muchas abejas ahí Entonces las voy a poner También ahí Estas son las Son las que puse aquí Miel y agua Ahorita nomás le voy a poner Unas piedritas ahí Para que no se ahoguen Y acá puse otra Y acá también puse otra Que también me falta Ponerle piedritas Para que no se ahoguen Pero Para que no se ahoguen Las abejas Y las avispas Pero aquí me falta También ponerles una piedrita Haz tu parte Acuérdate que lo que hagas Cuenta Hey amigos Fíjense que me siento feliz Miren Si funcionó Si funcionó Mi comedero de avispas Hey Que bueno Aunque Linda Se anda volviendo Media loca Porque no le gustan Pero ni modo Que se aguante Necesitan comer Miren Están en esta planta Pero no Miren Están aquí De verdad Que me siento feliz De estar haciendo algo Y que Que funcione esto Y poderles dar de comer Están Están en peligro Por favor Si tú puedes Haz algo Ayúdalas Ponles un bebedero Con azúcar Con miel Con lo que puedas Les ayuda bastante Miren Por eso es muy importante La piedra Porque ahí se posan Y Y por ejemplo Acá ya se ahogaron Algunas No sé por qué Si tienen la piedra Pero algunas Están ahogadas Como que tienen Demasiada hambre Y Por ejemplo Estas están mojadas Las de aquí De en medio Están mojadas Como si se hubieran Quedado pegadas Ahí Espero que se puedan Despegar Toma O sea No te dan miedo A las abejas A ver si no le pican Creo que esto Se está saliendo De control Aquí en mi casa Ya se acabaron Todo Miren Están súper hambrientos Llegaron más Y más Ya les puse otro Pero los puse hasta allá Hasta afuera Porque ya me dio miedo Por los perros Porque los perros Están alterados Las abejas Están alteradas Si te fijan No están tranquilas Están alteradas Como todas quieren comer Voy a comprobar Que las abejas No te pican Nada más Porque sí Sí Ellas O sea No van a Despreciar su vida Porque ellas mueren Cuando te pican A menos que yo sea Una amenaza Para ellos Son muchas Están bien enojadas Miren la cantidad De esas que son Mira A lo mejor No lo quise agarrar Si me dio miedito Son demasiadas No creo que me hagan nada La verdad Estoy entre ellas Voy a transportarlas Trasladarlas Despacito No queremos alterarlas Solo las voy a llevar Al otro comedero Estoy rodeado Estoy rodeado por ellas Lleno de adrenalina Se están peleando Por la comida Aquí Aquí hay Este no lo puedo dejar Así porque se van a ahogar A lo mejor Lo esparzo aquí Y ellas se la toman Como quiera Mira Estas están Demasiado hambrientas Pues ya transporté Unas allá Pero no Se regresaron Mira Están todas aquí Es que aquí está La señal Que ya es aquí Entonces Entonces necesitaría Llevarme ese plato Y aquel Para allá Pero si La verdad Si me da miedo Porque no hay Ni siquiera De dónde agarrarlo Pero el otro Si me lo llevé Pero tenía más De dónde agarrar Son demasiadas Me da miedo Por los perros Pues como verán Esto está fuera de control Me la aventé Y me los traje hasta acá Me los traje Transporté las pasijas Así con toalla abeja No me picó ninguna Pero se están matando Entre ellas Textualmente Ahorita estaba viendo acá Donde están todas Unas apachurradas Por las otras Porque no se pueden mover Pero ahí están Miren Siguen 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 comiendo Me dan ganas De ponerle más Pero no sé qué hacer Porque son demasiadas Ya Pobrecitas Tienen mucha hambre Ya estuve entre ellas Y no me picó ninguna Pero la verdad Es que si da miedo Corre la adrenalina Porque las oye zumbar Se te paran en todas partes Se me paran en el cuerpo Y todo Pero no pican Están hambrientas Simplemente Pero como yo agarré miel Y la probé Hasta en la boca Se me andaban parando Ahorita No me quieren picar Solo quieren absorber la miel Pobrecitas Pobrecitas Pero imagina Si cada quien Hiciéramos esto Si cada quien O cada 10 personas Hiciéramos esto Pues podríamos Darles una manita Ahorita que no hay Ninguna flor Por favor Por favor si pueden Ayúdenles Esto se me hace que Mañana lo voy a hacer Pero en el monte Donde no haya casas Para poder abarcar más Gracias por vernos Y por apoyarnos siempre Y nos vemos pronto ¡Gracias por vernos! ¡Gracias por vernos!